Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Démosle gracias al Señor que se quedó en cuerpo y sangre, que no nos abandona, que el Señor sabe cuál es nuestra hambre espiritual y que a veces en nuestra vida física comemos pero quedamos hambrientos del corazón, hambrientos de nuestras búsquedas personales, nuestros problemas, nuestras situaciones. Pero que es el pan bajado del cielo el que ayuda a calmar esa hambre, esa sed espiritual. Danos siempre de tu pan, Señor. Aliméntanos para poder tener entonces la alegría perfecta que solamente tú tienes. Guíanos en este estudio, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestros sentidos y nuestro corazón para poder entender tu palabra, entender qué nos quieres enseñar este domingo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Estamos entonces con Corpus Christi a la vuelta de la esquina. Y las lecturas son bonitas. La que tenemos este para el Evangelio de este domingo es de Marcos, un poquito más pequeña. Y voy a tratar de explicar un poquito cómo es que la liturgia agarró estas lecturas, cuál sería, vamos a ver, bíblicamente las narraciones eucarísticas para saber de dónde vienen y cómo nosotros podemos aprender de ellas. Proyecto el texto. Jesús ofreciendo su cuerpo y su sangre, ofreciendo la copa, pero por supuesto para los tiempos de Jesús, la copa tenía que haber sido de arcilla, no es como las de oro que tenemos hoy. Muy bien. El texto está en Marcos 14, en el capítulo 14, versículo 12 al 16, y se salta del 22 al 26. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen a sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de pascua? Entonces se envía a dos de sus discípulos y les dice, id a la ciudad, o saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, seguidle. Y allí donde entre, decida al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi sala? Donde pueda comer la pascua con mis discípulos. Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la pascua. Mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, Tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo, esta es mi sangre, de la alianza que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cantado los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Abuelo de pájaro, pues explico dos, tres cositas con estas preguntas sobre qué leímos en el texto. El relato comienza nombrando una fiesta judía. ¿Cuál fiesta? La primera que se menciona es la de los ácimos. Y esa de los ácimos es pegadita a la de la pascua. Es como una preparación. Y se rocía levadura por toda la casa. La van espolvoreando. Pero la levadura no tiene significado positivo en la cultura judía, sino que es más que todo como de muerte. Y entonces lo que ellos están queriendo hacer para la pascua, para prepararse a la pascua, echando, espolvoreando esa levadura, es que ahora les va a tocar pasar cuarto por cuarto, vaciando cada cuarto, y lavarlo y limpiarlo hasta que no quede un solo residuo de la levadura. Y eso lo llaman ellos la limpieza de primavera, la limpieza pascual. Pero es una fiesta, la de los ácimos. Y se comen panes sin levadura, que fueron los que se comieron en Egipto la noche. Pues los estaban preparándose para sacrificar el cordero cuando Dios les iba a dar la instrucción de salir. Muy bien. Esto es bonito, lo de la de los ácimos y la limpieza que hacen en su casa, porque Jesús va a hablar, alguna que otra vez, de la levadura de los fariseos. Y es decir, así como la levadura se mete en el pan y lo hace crecer, así es también las envidias, los malos ejemplos, las cosas negativas, se nos meten y a veces agarran lugar en nuestro corazón y se van creciendo. Con la fiesta de los ácimos, qué bonito si nosotros la pudiésemos hacer, para sacar de nuestra casa toda la basura que hemos acumulado durante el año. Y para que en la Pascua, entonces, con todo limpio, todo lo viejo que lo sacásemos, todas las cosas que ya no sirven y que estábamos pensando que iban a tener un uso en el futuro, y todavía están como nuevas, sáquelas, bótenlas. Pues, eso ayuda que para el día de la Pascua, entonces, todo esté inmaculado, todo está perfecto. Entonces, esa es la fiesta judía que estaban celebrando. Aproveché esto para decirla. Porque seguidamente viene la fiesta de la Pascua. ¿Qué ocurre ese primer día de la fiesta? Es lo que acabo de explicar ahorita con la levadura, que la echan por todos lados. Se celebran los ácimos. Los discípulos se acercan a Jesús y ¿qué le dicen? ¿Dónde quieres que te preparemos la Pascua? Para que comas la Pascua, dice el texto. Y es importante eso de que comas la Pascua, porque en ciertas traducciones solamente dice para celebrar la Pascua. Pero en el texto de Marcos dice específicamente donde te podemos preparar para que comas la Pascua. ¿A quién debían encontrar los discípulos? Según las palabras de Jesús, a una persona con un cántaro. Y seguir a la persona del cántaro. Y donde entre, entonces allí hablan con el dueño para que les prepare el lugar. ¿Qué hicieron los discípulos luego de hablar con Jesús? Se fueron y encontraron todo tal y como Jesús les había dicho. Luego ya se salta como a la cena. No nos dice que llegaron temprano, no dicen que se lavaron las manos, que estaban contentos, nada. Es un silencio, pero Marcos hace eso siempre en su evangelio. Salta de una cosa a la otra sin contarnos cómo se llegó allí. Mientras comían, ¿qué hizo Jesús con el pan? Lo tomó, lo bendijo, lo partió y se los entregó. ¿Qué dijo sobre él? Este es mi cuerpo. Pero les dice claramente, tomad, este es mi cuerpo. ¿Qué hizo al tomar la copa de vino en sus manos? También dice, se las dio, bebieron. Es decir, no les dijo la frase antes, sino que primero los dejó que la bebieran y luego les dice, esta es mi sangre de la alianza, de la nueva alianza. Según las palabras de Jesús, ¿cuándo volverá a beber del fruto de la vid? Lo dijo después de la sangre. Ya no beberé del fruto de la vid hasta que la tome en el reino de los cielos. Muy bien. Punto número uno, la cena. Esta va a ser como una pequeña clase bíblica e histórica. Tenemos cuatro tradiciones de la cena eucarística. Tres de estas narraciones están en los evangelios y una de ellas está en la carta a los corintios. Alguna vez nosotros ya las vimos. De los tres evangelios entonces, Marcos, Mateo y Lucas tienen la última cena. Mateo y Lucas se parecen un poquito más. Da la impresión que tuvieron la misma fuente. Marcos, que es la fuente de Pedro, la tiene un poquito distinta. Y Juan, por supuesto, no tiene la última cena. Lo que parece la última cena en Juan en el capítulo 13 es el lavatorio de los pies. Y recuerde que lo único que nos dijo Juan es que en medio de la cena, Jesús se levantó, se arregló el vestido, la túnica, y comenzó a lavar los pies con una toalla. O sea que sí hay una cena, pero no nos dijo que comieron o que dijo Jesús durante la cena, sino que le puso el acento al lavatorio de los pies. Pero que se nos quede entonces en la mente que hay cuatro tradiciones de la Eucaristía en el Nuevo Testamento. Tres de los evangelios y uno en la carta de los corintios. Nota mental para nosotros. La primera carta a los corintios es del año 53, 54, y algunos dicen hasta 55. Como no teníamos un calendario en el cual Pablo nos hubiese dicho que él la escribió desde Éfeso. Estaba en Éfeso y les escribía a ellos, pero no pone exactamente cuándo. Bueno, ¿por qué tengo que poner esa clarificación del cuándo fue compuesta la carta a los corintios? Porque ahorita vamos a ver qué es lo que dice. Los evangelios, cuando nos cuentan la tradición de la última cena y del sacrificio de Jesucristo, el primer evangelio es Marcos y Marcos se escribió en el año 70. Segundo fue Mateo y luego Lucas, año 80. Y el último fue el evangelio de San Juan, que por eso es que es tan grande y cada capítulo puede ser bien lleno de temas. Es por el año 90 y ya casi llegando al 100. Así que los evangelios fueron más tardíos que la narración que nos cuenta San Pablo en la carta a los corintios. La primera narración de la cena del Señor la tenemos entonces en la carta a los corintios. ¿Quiere decir que no existía? No, quiere decir que existía, pero y tenían ellos. Lo dice Hechos de los Apóstoles, que fue Lucas. Después de una investigación exhaustiva, dice, que entonces nos comienza a contar lo que hacía la comunidad primitiva. Y dice que eran perseverantes en partir el pan, en reunirse, y en la celebración, y en la palabra, en el compartir, en la oración, en el compartir la palabra, y el partir el pan. Las tres cosas más importantes que hacen la Eucaristía. Muy bien. Nos imaginamos que las comunidades primitivas, cristianas primitivas, tenían como un texto base donde se explicaba qué era lo que se hacía, por lo que nos dice Lucas que las comunidades primitivas, todas perseveraban en las mismas cosas. Entonces pensamos que ya había un lineamiento de lo que las comunidades cristianas estaban haciendo. Cualquier comunidad cristiana, pues las que lograron escribir algo y tenían cierta autoridad, eran las que habían sido fundadas por alguno de los apóstoles. Y entonces cuando había un texto, ese texto era reconocido en la comunidad cristiana porque allí había una persona que era testigo ocular y que había seguido al Señor. Recuerden que cuando matar, cuando Judas ya no estaba con ellos, eligieron a una persona nueva, Esteban. Y entonces, para elegirlo, qué es lo que se pensaba, cuáles eran las cualidades, perdón, era Matías, Matías es al que eligieron, cuáles eran las categorías y la calidad que ellos necesitaban en un discípulo para que ocupara el puesto que dejaba vacío Judas, que esa persona hubiese estado con los discípulos desde el bautismo del Señor Jesús. Si una persona no hubiese visto el bautizo de Jesús, ya estaba descalificado para esas posiciones de liderazgo dentro de la comunidad primitiva. Esto es para decir entonces, los que eran líderes en ese tiempo, sabían lo que estaban haciendo y habían seguido ya por el entrenamiento que hizo Jesús con ellos, sabían cómo dirigir las comunidades. Entonces, aunque no había muchos textos que nosotros conozcamos que nos digan esos métodos, por lo menos pensamos que las comunidades sí los tenían y así fue como se fueron desarrollando luego lo que hoy conocemos como el Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas, Evangelio de Mateo, Evangelio de San Juan, pero provienen de comunidades apostólicas. Lo que los evangelios narran es lo que las comunidades ya conocían y estaban viviendo. Lo que vivió San Pablo cuando se convirtió, San Pablo se tuvo que haber convertido cerca del año 34 y le tocó entonces durante un año estar bajo la tutoría de Bernabé, vivir en las comunidades cristianas. Pues San Pablo empezó a vivir ese partir el pan, las eucaristías, el compartir la palabra, el perseverar en la oración. Pero la tradición escrita más antigua de la última cena del Señor es esa que acabo de decir de la carta a los corintios. ¿Qué nos dice corintios? Simplemente para saber lo que una comunidad en el año 54, 55 estaba haciendo cuando celebraba la eucaristía y estos señores de Corinto cometieron un error. San Pablo los visitó a ellos en el año 37 aproximadamente. Imagínense, la muerte de Jesús y la resurrección no habían, estaba todavía fresca en la memoria de los discípulos y ya Pablo estaba en los viajes misioneros y va a Corinto pero luego que se pasa a Éfeso ya se da cuenta que hay problemas en la eucaristía y cómo la celebran en Corinto y por eso es que escribe la carta. Así que gracias a ese problema fue que tuvimos nosotros la oportunidad de saber mensajes lindos que están en la carta, en la primera carta a los corintios y en especial cómo celebraban la eucaristía. capítulo 11 de la primera carta a los corintios dice San Pablo aquí él es el que dice yo ese San Pablo yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes hagan esto en memoria mía noten con lo que acabamos de leer de Marcos que no dice entregado en Marcos y tampoco dice en memoria mía pero la comunidad en Corinto según la instrucción de San Pablo es que eso es lo que ellos dicen de igual manera tomando la copa después de haber cenado dijo esta copa es la nueva alianza de mi sangre todas las veces que la beban háganlo en memoria mía entonces lo de la memoria mía aparece en Corintios pero no aparece en los evangelios es son cosas distintas pues pero no no afectan el producto nosotros en la Eucaristía si ustedes se fijan en esta manera somos más parecidos a Corinto que lo que San Marcos compartió cuando comenzamos nosotros el momento de la consagración decimos la noche en que Jesús fue entregado también cuando iba a pasar a comenzar la su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo entregó a sus discípulos diciendo tomad este es mi cuerpo lo que decimos en la consagración actualmente pero eso ya es un crecimiento y discernimiento de la iglesia que trató de agarrar de las diferentes tradiciones y agarrar algo que la comunidad católica la comunidad universal cristiana pudiese tener la celebración eucarística bien entonces hay diferencias entre el texto de Corinto y lo que nos dice San Marcos pero una cosa que nos que muy linda de San Pablo dice fíjense bien cada vez que comen de este pan y beben de esta copa están proclamando la muerte del Señor hasta que venga fíjense que es cada vez que comen en presente y están proclamando la muerte del Señor no dice están recordando y lo de memoria no no quiere decir es o agarran el pan acuérdense de Jesús no el hacer memoria es hacer lo mismo con el mismo espíritu que Jesús lo hizo lo que están haciendo en esa memoria es hacerlo presente en medio de la celebración y por eso es presente cada vez que comen y cada vez que beban también de esta de esta copa están proclamando la muerte del Señor hasta que vuelva hasta que venga me regreso entonces a Marcos que nos dice Marcos Marcos nos presenta a un Jesús que es consciente de lo que le va a pasar en cuestión de horas en el texto de Marcos dice dónde quieres que te preparemos para que comas la Pascua pero da la impresión que Jesús hizo esa cena antes de la cena de Pascua la cena de la Pascua aquellos que han tenido la oportunidad en nuestras parroquias de ver cómo se celebra tiene muchas copas tiene varios tipos de comida tiene niños que hacen preguntas es todo un ritual y es muy lindo tiene que haber unas mujeres para contar historias una persona que va a dirigir la cena Pascual en el caso de Jesús con los discípulos no hay niños no hay mujeres faltan como elementos de lo que típicamente sería una cena Pascual judía da la impresión que Jesús ya tuvo la conciencia me van a restar dentro de poquito aquí el tiempo que tengo desde ahorita hasta que salgamos al jardín del Getsemaní es lo único que tendré con estos discípulos y entonces él sabiendo que en cuestión de horas iba a ser entregado quiere dejar un consuelo a sus discípulos incluyendo a nosotros ese consuelo que va a dejar Jesús en esa manera de celebrar esa noche nos cae a nosotros también que es lo que hacemos en la Eucaristía pero su consuelo no es solamente una palabra de aliento sino que Jesús se entrega él mismo es decir todo él nos deja su cuerpo y su sangre que esto es raro es muy lindo ahora que lo entendemos y que sentimos que este señor es permanentemente presente en la Eucaristía que cada vez que celebramos ese misterio que comemos y bebemos de ese cáliz entonces estamos diciendo él está vivo él se sigue entregando pero no es que sigue muriendo no es que está sufriendo ya más sino que el sacrificio que hizo es eterno es una lo que decimos en la Eucaristía moderna es la alianza eterna eso no lo dice Marcos eso no lo dicen los evangelistas pero la iglesia en su discernimiento pensó este sacrificio es muy lindo porque es un sacrificio que tuvo un inicio pero no tiene final esto hasta que lleguemos a la eternidad con él donde será la Eucaristía total entonces vuelvo a repetir Jesucristo consciente que ya va a ser entregado utiliza esas últimas horas entonces para cenar con ellos y se va a entregar él mismo porque él sabe estos se van se van a escandalizar a estos se les va a romper el ánimo el corazón su entendimiento de lo que era Jesús todo va a cambiar y necesitan que saber que tienen un apoyo espiritual inmenso y tienen entonces Jesús es lo que ha dejado su cuerpo y su sangre y quiere que la coman en esa celebración íntima entonces él une su cuerpo al pan y su sangre al vino y va a decir esto es esto es en presente también como estaba diciendo antes porque donar su cuerpo a los discípulos cómo entender este gesto el ejemplo que voy a poner es bonito es muy romántico pero tal vez Dios mediante que lo entendamos que vamos a ver yo primero lo explico el símil que yo puedo poner en este momento es como una madre que entrega su cuerpo para la formación de un bebé y ella sabe que va a tener dolores que va a tener ciertos síntomas que no son tan bonitos que su cuerpo se va a deformar mientras va creciendo el bebé en su seno pero ella dice mi cuerpo es tuyo y te voy a dar de mi calcio te voy a dar de mis vitaminas mi cuerpo va a concentrar todo eso para darte vida a ti y cuando nazca el bebé ella va a continuar lactando y entonces le va a dar todavía alimento producido por ella para que ese bebé pueda entrar a esta a esta creación el este ejemplo este símil es limitado en el sentido de la mamá tiene un tiempo de nueve meses más mientras el niño o la niña todavía toma leche de pecho ya una vez que termina el compromiso es diferente ya no está donando su cuerpo ya es un compromiso más físico de cuidado de enseñar ahí ya está incluido el esposo entonces toda la familia los hermanitos lo que fuese pero lo que quiero decir con esto imagínese que Jesús entonces más que una madre Jesús se estaba tratando de decir eso yo los voy a guardar en mi seno yo los voy a guardar en mi cuerpo a ustedes y cada vez que ustedes coman de este cuerpo sepan que están protegidos al cuerpo de Jesús lo latigaron al cuerpo de Jesús lo ultrajaron pero aún así no quebraron su espíritu y por eso es que Jesús en la cruz era perdónalos porque no saben lo que hacen pues cada vez que comemos ese cuerpo y estamos bebiendo esa sangre es como Jesús diciéndonos en este cuerpo ustedes están siendo protegidos de esos ataques del mal y este cuerpo tiene que volverse carne en ustedes para que entonces nada pueda contra ustedes estamos proclamando la muerte del señor estamos proclamando cada vez que lo comemos que esto es presente que esa protección y ese volverse uno con nosotros continúa hoy ahorita hablamos más tarde pues por si hay alguna duda en la eucaristía Jesús entrega su cuerpo como un regalo permanente siempre presente por supuesto que estoy haciendo la misma palabra repitiéndola si es permanente es que está siempre y siempre está presente pero quiero como meter esa exageración para nosotros saber cuando vamos a la eucaristía esto es algo eterno esto no es algo que comienza con el rito de entrada o cuando yo hago el el nombre del padre del hijo cuando nos presinamos esto ya comenzó y esa esa entrega de Jesús es eterna entonces Jesús vio en ese momento le dio la sabiduría por supuesto él era sabio completo por el Espíritu Santo pero Jesús sabe esta es la manera como yo voy a hacer para que estos discípulos no pierdan el camino nosotros nosotros pensamos que Jesús hizo esto de verdad unas horas un corto tiempo antes de iniciar su pasión su ultraje su muerte ¿por qué? porque la comunidad lo sintió tan unido a la pasión que la comunidad continuó haciendo esta cena continuó partiendo el pan en todas las comunidades yo creo personalmente que las comunidades la comunidad de los apóstoles con Jesús de los discípulos con Jesús partieron el pan muy seguido porque la manera como los evangelistas narran cada multiplicación de los panes es parecida a la Eucaristía es casi una por otra y Jesús dijo ¿qué tienen ustedes? oh tenemos cinco panes y dos peces dénmelos dice Jesús y levantando los ojos eso quiere decir mirándole la cara a Dios los tomó dio gracias los partió y se los dio eso es Eucarístico entonces me imagino yo pienso que la manera como Jesús estuvo con ellos los estaba guiando a esa importancia de este dar gracias de este partir de este saber que estos son dones de Dios y que entonces se parten y se entregan se multiplican pero esa última cena fue como el broche de oro que puso entonces el cuerpo de Jesús ya al alcance de los discípulos y esa fue la protección por la cual gracias a Dios lograron ellos pasar por ese momento tan cruel que pasó Jesús y con la venida del Espíritu Santo ya todo como que se llegó a entender completamente lo que él había querido haber hecho con ellos entonces pero esto gracias a que los dejó protegidos en ese cuerpo y que esa muerte entonces les iba a dar vida es un sacrificio recordemos que decía San Pablo en Corintios fíjense bien cada vez que comen de este pan y beben de esta copa están proclamando la muerte del Señor hasta que vuelva hasta que venga entonces es reactualizando aquí doy una porque le llamamos a esta fiesta la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo Corpus Christi ¿por qué la celebramos? yo creo que todos ustedes saben por supuesto que esta fiesta en realidad tuvo como su inicio en un milagro eucarístico un sacerdote año 1264 Pietro de Praga Pietro de Praga ese sacerdote estaba con dudas espirituales si no él sentía que su fe se había apagado mucho le recomendaron que fuera a un santuario y que allí fuera y orara y pidiera intercesión para que su fe volviera a explotar que volviera a crecer que volviera a florecer fue al santuario de Santa Cristina en una pequeña ciudad italiana que se llama Bolsena y él fue entonces y esta señora Cristina había sido muy devota había sido declarada santa y sobre la tumba de Santa Cristina tenían un altar donde él entonces fue y celebró la Eucaristía y él puso la intención que él pudiese recuperar la fe en la Eucaristía y esta niña Santa Cristina había tenía una fe inquebrantable sobre la Eucaristía así que él pensó esta es la correcta para interceder por mí mientras él estaba ofreciendo el cuerpo y la sangre el cuerpo en ese momento levantó el cuerpo y comenzó a sangrar y entonces él vio las gotas y continuaba sangrando la hostia la puso sobre el corporal que es como el trapito decimos nosotros que es cuadradito le llamamos corporal porque ahí ponemos el cuerpo de Cristo y él lo bajó y lo puso en el corporal y cerró el corporal y el corporal se llenó de sangre en todo caso él las cosas de la vida el papa vivía en ese momento en Orvieto que no era muy lejos de ahí de Bolsena y fue él a contarle al papa y el papa entonces fue con una comitiva le contaron al papa el papa pidió que le trajeran ese milagro y entonces ellos fueron y en procesión sacaron entonces el corporal que estaba todavía doblado con la sangre y la hostia dentro sangrante y la llevaron pues exponiéndola se la llevaron hasta Orvieto donde se la mostraron al papa esa fue la primera procesión del cuerpo de Cristo que se hizo y por eso es que tenemos nosotros todavía la fiesta de Corpus Christi de Christi y hacen una procesión con el cuerpo de Cristo muy bien pero el padrecito recuperó su fe bendito sea Dios ese milagro se repitió por varios lugares para nosotros muy lindo el milagro lo importante para nosotros es saber que el Señor está presente saber que el Señor lo que él donó en esa última cena con los discípulos aunque las tradiciones son diferentes aunque sean unas palabras diferentitas pero el Señor sí donó su cuerpo y su sangre y está presente y no dona su cuerpo de una manera dolorosa en el sentido de este este sacrificio que estoy haciendo por ustedes es un sacrificio doloroso y es para hacerlo sentir mal para hacerlo sentir culpables no es para protegerlos yo sé que lo único que tenía en ese momento y vuelvo a repetir lo que decía antes lo único certero que tenía Jesús es en uno en una hora o algo ya va a comenzar esta pasión me van a restar en Getsemaní y la única protección que le puedo dar a este grupo es mi cuerpo y mi sangre y entonces y es lo que hace en la última cena y esto es un sacrificio eterno porque tiene un poder eterno entonces nosotros en la Eucaristía que Eucaristía de hecho se dice Eucaristos en griego quiere decir una alegre acción de gracias todavía para decir gracias en griego se utiliza esa misma palabra Eucaristos entonces lo que lo que me encanta de la Eucaristía es que no es un lugar de lágrimas es que es un lugar de un sacrificio pero de alabanza de acción de gracias donde Jesús se encarna una y otra vez pero es una encarnación eterna que ya pasó desde el momento en el que él entró a este mundo pero que no se acaba sino hasta la eternidad y ese es el sacrificio Eucarístico cuando vamos a la Eucaristía es justamente para dar gracias a veces vamos con problemas pero de gracias ante todo de gracias porque el Señor te ha dejado un escudo una fortaleza un castillo en su cuerpo y en su sangre y en cada celebración Eucarística entonces más que solamente escuchar más que solamente distraernos si es del caso que deberíamos de estar dando gracias todo el tiempo y usted se va a fijar que durante toda la Eucaristía es siempre dándole gracias al Señor por eso la se lee la palabra demos gracias a Dios gloria a ti Señor Jesús es una continua acción de gracias las oraciones durante la Eucaristía tratan de hacer eso y la acción de gracias que se hace durante la consagración hay una mezcla entre oraciones que son judías pero la mayoría cristianas en la declaración de ese amor tan grande porque lo dice el Evangelio de San Juan capítulo 13 al principio antes del lavatorio de los pies sabiendo Jesús que su tiempo de pasar al Padre ya había llegado Jesús entonces sabía que él había amado a los discípulos y los amó por completo ese es el Jesús de la Eucaristía que se queda en la Eucaristía y entrega su cuerpo y su sangre no para hacernos sentir mal no para sentir que nosotros le debemos no es porque le debemos es porque nos ha amado con un amor eterno entonces cada vez que comemos de ese pan estamos todavía proclamando esa muerte del Señor esa muerte donde él se entrega para que tengamos vida y vida en abundancia de la Eucaristía pan transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía de amor Eucaristía de amor Gracias.